UN Televisión Universidad Nacional de Colombia presenta Doña Virginia, ¿cuántos hijos fue que tuvo? Cuatro hasta donde yo conozco. ¿Por qué tan poquitos? Porque yo ya no quise tener más. Porque nosotros soñamos siempre con que hubiera una niña y pensamos tres no más, pero intentando que llegara una bebita. Entonces llegamos al número cuatro y de ahí en adelante no. Y eso me creó graves conflictos de familia. ¿Qué conflictos, doña Siniere? Mira, mis padres se quedaron en Santander y de pronto recibimos un llamado urgente de que mi madre estaba muriendo. Todos distintos, como en la canción de Rafael, llegamos de todas partes del país a ver a mi madre. Cuando yo llegué, porque tenía que volar a Bucaramanga y de ahí coger carro hasta San Gil, hasta el Socorro, entonces ya estaban algunos de mis hermanos allá. Y cuando yo llegué, todos muy estirados y almidonados. Nosotros somos trágicos y distantes, pero estábamos tan afanados que no me di cuenta. Y me pasaron derecho al cuarto de mi mamá, mi padre. Y mi padre también es la misma, pero pensé que las circunstancias de la enfermedad de mi mamá. Yo llegué, mamita, ¿qué hay? ¿Cómo está? No, que yo me estoy muriendo. Y yo quedé, no mamá, que se va a morir. Usted tiene tanta vida. Digo, no señor, es que yo me estoy muriendo porque tú no quieres tener más hijos. Y lo peor es que yo me voy para el infierno porque tú estás controlando los hijos y no quieres tener más hijos. Ve, me tragó la tierra, la cara de mi papá con los ojos fijos en mí y mi mamá muriéndose. Vea, es el momento crucial más dramático para mí. Yo no sé de dónde le sacan a uno a veces fuerzas y recursos que yo no tengo. Y dije, bueno mamá, muy bien, yo no quiero que se muera. Imposible que yo quiera que se muera. Yo le voy a tener todos los hijos que usted quiera. Mire, señáleme con quién quiere que los tenga. Si un gringo, si un negro, si un blanco, si un mestizo, si un campesino, si un qué, un indio. Porque mi marido no quiere tenerlos. Pero como usted no se puede morir y yo no la voy a dejar morir. Señálemelo mamá. Dígamelo y yo le obedezco. Por respeto a usted lo hago. ¿Y así lo aceptó entonces? No, mi madre quedó quieta. Y mi padre se sonrió y dijo, te saliste otra vez con la tuya, ¿no? Le dije, no papá, es que es injusto que a mí me impongan una cosa que no puedo cumplir. Dijo, no, como el patria arcal a morir. Dijo, no, si tu marido no quiere, obedecele. Es la voz de él. O sea, el hombre tomaba la decisión. Él era el amo y yo era la esclava, hágase mi segundo palabra. Entonces quedaba perfectamente exonerada. Santificada y bendita. Cuatro hijitos, perfecto, porque el marido no quiere. Y cuénteme, doña Virginia, entonces en ese ambiente que había en su familia y en la época, usted conversaba con su mamá acerca de la anticoncepción del sexo, de la violación sexual, ¿cómo fue eso? Es imposible. Una vez, ella en Santander, hay mucho madresolterismo y los señores de la clase alta se creen en el derecho de embarazar todas las niñas de la clase baja, sobre todo los de las haciendas. Y con mi madre, ella llevaba ya muchachas y una vez yo le dije, mire mamá, las muchachas que tiene están embarazadas. Yo estaba en la universidad, eso hacía 1944, así. Mi madre dijo, por eso es que no me gusta que vayan a la universidad, porque aprenden esas cosas tan malas, esas cosas. Digamos, uno está trabajando con ella y los primeros trabajos, por ejemplo, en el trabajo del gamín, mientras la máquina mía sonaba así despacito y la de mis otras compañeras, la de ella suena a una velocidad impresionante. Doña Virginia, ese libro, que es para mí la obra cumbre suya, se llama Familia y Cultura en Colombia, ¿de qué se trata este libro? Pues es eso que te cuento, esa experiencia, Ligia, que empecé a ver que el litoral, la zona, los dos litorales y fluvio minera, Antioquia, era diferente totalmente de la zona antioqueña, por ejemplo, contrastadamente diferente. Y nosotros, pasando el río Magdalena, éramos diferentísimos de Antioquia y la zona del oriente cundiboyacense y Cauca, sur del Huila y Nariño, también distintos. Entonces empecé a profundizar y profundizar. Eso me valieron como seis años de estudio, haciendo mapas, graficando. Yo graficaba desde mortalidad infantil, unión libre, estable, inestable, todo ese círculo de años con todos los censos, hasta que descubrí que, muestreando, que éramos distintos, que había una especie de engranaje entre las instituciones, educación, salud, religión, economía, el hábitat y los grupos que vivían en la zona. Por ejemplo, en el norte son triétnicos, indio, negro, con dominante, grupo negro y blanco. Antioquia, también triétnica, pero más hacia negro y blanco. Santander, dominantemente blanco, con algunos enclaves indios. La parte está del factor indio. Y así descubrí la religión de Antioquia diferente a la santandereana, a la de la zona negroide. ¡Gracias! 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 Antioquia Antioquia está hecha de un triplo de que es religión, economía y familia, y se ven los sicarios. Entonces, en ese momento, la familia en Antioquia, uno se levantaba por la mañana en nombre del padre y terminaba el día acostándose en nombre del padre. Todos los actos de la vida civil de un antioqueño las presidía el concepto religioso. En cambio, en la costa, no. En la costa, esa fue la zona negroide donde los sacerdotes no llegaron en los reales de Minas. El Chocó, ¿quién le llegaba en la época en que yo estudié, este año pasado que acabo de determinar el estudio de misigenación y cultura? Había como dos sacerdotes, en cambio en Tunja, aquí había casi como 300. Entonces, es lógico que ellos no se aculturaron en la religión. Y la magia, entonces, era más importante en esa zona negroide. Sí, señora. Entonces, la ética no trasciende. Mientras en Antioquia es ética católica, en la costa es ética mágica, es naturalista. Aún hoy día se encuentra ese mismo fenómeno. Todos los hombres de Antioquia entran, siquiera una vez en la vida, a una relación sexoafectiva. En cambio, en Antioquia se atraen hombres y mujeres que no se casan sacramentalmente. Hoy no. En Antioquia, la religión católica libera la vida de la comunidad totalmente. Entonces, uno de los rasgos patriarcales es que la iglesia favorece y permite al hombre o lo privilegia con la prostituta y la esposa. La esposa es para la procreación y la prostituta para la gratificación. Entonces, en una cultura donde la esposa no puede dar toda su satisfacción erótico-afectiva, forzoso es que el hombre escape hacia otras áreas. Y es la prostituta la dispuesta para este sentido. Ahora, tú me preguntabas por la monja. La monja es una, dijéramos, elación de la personalidad que no llega al matrimonio, encuentra su salida, que lo encontró desde la Edad Media, en el camino como esposa del Señor. Y la vocación religiosa que antes te dije era fundamental en Antioquia, es capaz de allá. Pero también queda una figura muy importante en Antioquia, la solterona. La solterona que generalmente es una mano, en esas familias tan numerosas, la mano que reemplaza a la madre o que saca adelante la familia, sobre todo en los comienzos de Fabricato y Coltejer, cuando las mujeres se vinieron para poder traer sus familias, ella era la trabajadora que sacó adelante la familia y la educó y se sacrificó quedándose soltera. Son cuatro imágenes extraordinariamente hermosas de la cultura antioqueña, nacidas a base de la religión, el amor filial, y la dualización de la vida sexual en gratificante reproductiva. Para mí, la obra de Virginia abrió camino. Posiblemente no sea la primera en decirlo, eso lo reconoce todos, lo reconocemos todos, los historiadores, los antropólogos, los académicos, que trabajamos en las ciencias sociales. Es más, a raíz de la obra de Virginia, yo empecé a trabajar la familia en Colombia, y más específicamente en la Nueva Granada. Virginia ha preparado a una generación de mujeres a sentirse muy orgullosas de su pasado y sobre todo les ha enseñado la necesidad de hacer visibles a las mujeres en el pasado, de encontrarse en su mundo, en su vida cotidiana, en su vida doméstica, también en su vida en el sector ampliado, en el sector público. Y eso ha generado una corriente, una corriente de reflexión feminista muy importante entre las académicas y las no académicas, creo yo. Es una cosa que le muestra a uno la posición que uno debe tener siempre de humildad frente a la cultura. Fíjate que yo estaba estudiando la Guajira, ¿no? Y en una tarde terriblemente soleada, sentadas con una hija de la cacica de Maicao, Cristina González, contándome ella recién casada cuánto había costado a su marido. Y yo anotando, porque en ese tiempo no había grabadora, palabra por palabra, tantos chigos, tantas vacas, tantos terneros, tantos bolívares, tantos collares de tuma, todo y todo. Y yo como acalorada y angustiada y todo, y pensando, ¡ay, maldita sea! ¿Cómo suele ser que en el país todavía no estemos vendiendo las mujeres? ¡Qué cosa tan terrible que vendamos las mujeres por chivos y todo! Y hizo una pausa ella, perfumes también habían dado, cortes de sedas, camisas, arro... Bueno, todo lo que se puede imaginar. Una cosa lo más cara de precio. Cuando ella de pronto, nos demoramos un rato, y ella se voltea hacia mí y me dice, Virginia, ¿y tú cuánto le costaste a Roberto? Con ese orgullo de mujer mestiza de aquí ya del interior, le digo yo, yo nada, absolutamente nada, porque yo no soy vendida. Pero, ¿te fijas la, la, lo esabrupto como yo contesté, porque no estaba preparada para eso, y porque no era una verdadera antropóloga todavía. Este es mi primer parto. Entonces, entonces ella dice, Ay, Virginia, tú no eres ni siquiera como una esclava, por ti no dieron ni un chivo, por Dios, ¿tú qué eres? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Tú no vales nada? Cometí la metida de pata tan terrible, porque no me quiso seguir dando información, y se acabó la entrevista. Y porque mostró que estas diferencias culturales son tajantes. Tajantes, y que uno tiene que entenderlas como antropólogo, o está perdido. O como cuando yo era, o cuando yo que soy, terriblemente monógama, y una negra del Chocó me enseñó los gajes de la poliginia. Estaba en el río Atrato, esperando que el tipo de la lancha debiera sus tragos y visitara a una de sus tantas mujeres del camino, cuando llegaron dos negras por el río. Y se pusieron a hablar. Y hablaba la una de sus pesares y la otra de sus logros. Y le dijo la que estaba con logros, que vivía en turbo. Le dijo, yo tengo un marido que me da 50 pesos cada día. Yo vendo pescado y tengo mis cuatro chinitos de él y de otro. ¿Por qué no nos vamos las dos juntas, le servimos a ese marido, y participamos de los 50 pesos y nos ayudamos? Entonces entendí que la poliginia tiene sentido. Era verdadera para ellas, en esa cultura, era tanto como para mí ser monógama. Ella viene de una región terriblemente patriarcal. Entonces siempre ha querido, siempre, yo creo que ella es una mujer rebelde. Siempre se ha rebelado contra esa autoridad impositiva del hombre. Y lo que ha hecho en la vida es buscar el camino para tener independencia, para estudiar, para poder hablar, para poder dar sus opiniones y para poder valerse por sí misma. Realmente para buscar la autonomía de la mujer. Y yo creo que ella es el mejor ejemplo de eso. El patriarcalismo nos viene desde los albores de, fíjese que la Biblia es terriblemente patriarcal. Fíjese que hoy en Inglaterra hay unos curas que se están pasando de la iglesia anglicana al otro lado, porque, a lo catolicismo, porque no admite los curas a las sacerdotisas. Porque eso viene metido en la almendra, es parte del poder masculino desde el pasado. Maometanos, confucio, cristianos, son terriblemente patriarcales. En ellos está el poder. La mujer es más que una sierva, es casi una esclava. Es un ser sometido, centrado en la familia y en la reproducción. Y ellos privilegiados en torno con otras mujeres. Esa es una de las bases. Porque nosotras no trabajábamos, porque él era el único pan de cada día. Nosotros no nos educábamos, no podíamos cuestionar el hombre, no podíamos desenvolvernos en las tomas de decisiones políticas. Pero al llegar ahora al mercado de trabajo y al educarnos, podemos cambiar ese sistema. Y esa es la lucha que estábamos haciendo desde 1960 para acá. Hemos llevado con Virginia una relación muy hermosa, porque siempre hemos compartido las cosas sin egoísmos de ninguna clase. Creo que para mí, para mí ha sido muy enriquecedor la relación con ella. Muy, muy enriquecedora, porque ella tiene unas cualidades extraordinarias. Es una mujer de una gran sensibilidad. Muy apegada a sus tradiciones, a su mundo, a su país, a su gente. Hay una cosa que la pinta a ella perfectamente bien, y es que cuando regresamos después de una estadía de tres años en México, llegamos en una madrugada a Bogotá, vio los cerros de la sabana e inmediatamente se puso a llorar. En el día de hoy no se necesita tener una mujer hembra. El hombre necesita tener una compañera. Y uno no necesita un macho, necesita un compañero. Yo le he comprobado al tener en mi esposo ambas cosas y en una simbiosis perfectamente realizada. Esa es la plenitud. La pareja moderna, nueva, es más plena que la pareja vieja. Por esa razón, porque en la lucha de los géneros logró equipararse en el trabajo, en la sociedad, en la crianza de los niños. Oye, el padre puede ser tierno. No, antes no podía. ¿Qué otros libros ha escrito? Este me gusta mucho por una razón. Estos libros lo hicimos contigo, por eso lo quiero tanto, porque gracias a ti ese libro salió adelante. Este libro fue planeado con la Universidad de Notre Dame para hacerlo en Perú, en Brasil y aquí. Y de los tres países, el único que lo acabó fuimos nosotros. Mira, Ligia, ese libro fue un parto muy curioso. Figúrate que en el Instituto de Bienestar Familiar yo ayudé a asesorar al doctor Lieras para la fundación del instituto. Y entonces yo me retiré porque yo no soy burócrata, yo más bien soy docente e investigadora, y me retiré de eso. Pero se empezó en sus políticas a pensar que lo importante era trabajar en niño y que eso era la política real del instituto. Entonces yo me puse a pensar, no, si no se trabaja la familia, cada lunes tenemos una nueva mesada. Se recogen todos los gamines de Bogotá, ese era el plan. Recoger todos los gamines de Bogotá, encerrarlos y educarlos y sacarlos adelante. Al lunes siguiente habría otra mesada de muchachos para hacer. Entonces yo planteé que era la familia y el ambiente social el que determinaban el gamín. El gamín no se producía por generación espontánea. El gamín partía de un ambiente y el ambiente era sociedad y familia. Entonces ese fue el libro. No, y una conclusión muy importante que sale de este trabajo es poder mostrar que no es la pobreza la que determina exclusivamente este fenómeno, sino esas características de la familia. Mira, tú lo has observado muy oportunamente porque nosotros para el muestreo cogimos familia con gamín y al lado familia que no tuviera gamín en el mismo barrio. Y encontramos una cosa tan estupenda en Antioquia que fue, encuestamos como seis ciudades capitales, Cartagena para ver que no se hacía gaminismo en ese tiempo y en Medellín encontramos una cosa preciosa que en todas las otras zonas del país la casa del gamín era la de mayor analfabetismo, la de mayor pobreza, la de menor condiciones de salud. Todo era lo peor, lo negativo, menos en Antioquia. Había niñas prostitutas y gamines y nosotros pronosticamos que venía el sicariato. Entonces vimos que allá había fogón eléctrico, ventilador, nevera, televisor, radios, grabadora. ¿Cómo es posible? Se nos dañó la muestra. ¿Cómo diablos es que nos está saliendo así? Pues, ¿qué iba a hacer? El poder de la familia. Gamín que trabajaba afuera, gamín que retribuía a su familia. No como aquí, el gamín vivía solo comunidades individuales. Allá retornaba la familia como el sicario con tal de que la cucha, quede bien, no me importa que me maten. Eso mismo fenómeno lo veíamos allá en Medellín. Exactamente. Precioso. Muy importante. Eso determinó el cambio en las políticas del Instituto de Bienestar Familiar. Un día Virginia estaba deseosa de tener un retrato y habló con Antonio y fue a hacer su retrato a la casa de Roda. Parece que es un retrato excelente en que el gesto de ella es, tal vez, la define perfectamente bien. Más que lo que son los rasgos, es el gesto, el gesto, el gesto de ese cuadro. Ese es el gesto que ella tiene en su comportamiento, en su vida. Yo creo que voy a poner un sombrero en la puerta de la iglesia de San Francisco para conseguir una financiación y terminar estos dos últimos años, Roberto y yo trabajando en los archivos. Tenemos que ir a Cartagena, tenemos que ir a Montpós, tenemos que estudiar Bucaramanga, tenemos que volver a Pasto, tenemos que volver a Cali y notarías y parroquias. Tenemos que profundizar como locos en ese caso. Yo creo que me juego los restos, como dicen los paisas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.